¡Suscríbete al canal! Juan María Traverso Se la contamos a Juan María ¿Y qué le pareció? Le gustó tanto que dijo, la hago, pero hago todo yo Quiero ser el piloto de las hañas, nada de dobles Quiero pensar las hañas, nada de creativos Quiero ser el director, el productor Quiero componer la música Todo flauta a través Quiero hacer la animación computada Quiero prender fuego o algo Y ahí nomás, Luis Müller y Marcelo de Carlos se miraron Se miraron algo y dijeron ¡Hagámosla! Después de muchos preparativos Llegó el día, un 25 de mayo Típico día de la sangre Estaba todo listo, una Renault Fuego Una rampa Un Traverso Y nueve Renault nuevos Y más o menos así fue como se hizo la hazaña en 2012 Bueno, eso fue todo Preguntale a Juan María ¿Qué decís, Juan María? ¡Nada! ¡Nada! Mirá, hizo un montón de cosas Hizo todo Ah, mirá Se manejó los autos La cámara Las luces El video El catering El catering era muy completo ¿Sabés en cuánto hizo todo esto encima? Llegó cuatro horas Ahora se está tirando a hacer una tipo Titanic, una de esas Dienes Occias 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 Gracias.